Desde las 6 de la mañana, hora en que llegaron los camiones al Parque García Rovira, se inició la venta de cebolla junca. En pocas horas, la producción fue comprada en paquetes de 2.000, 5, 10.000 y 20.000 pesos. Apoyarlos, hay que apoyar al campesino, hermano, al campesino colombiano, porque nuestras tierras son muy hermosas, hermano, llenas de producción. Apoyarlos porque ellos son los que tienen el trabajo arduo, ellos son los que nos dan de comer prácticamente nosotros. Entonces está muy bien apoyar al campesino con esos productos que están recién sacados de la tierra, fresquitos. Ayuda al comercio, a la distribución de este gran producto que es necesario en la canasta familiar. Excelente, ahí está demostrando la ciudad cómo apoyar al campesino, eso es lo importante, apoyar al campesino, el que está cultivando, no llevarle a los empresarios grandes allá en el centro de abastos para que ellos sigan llevando sus bolsillos y la ciudad llevando el tableado. Mejor así comprarle a la gente que viene del pueblo, ¿por qué? Pues porque, digamos, si uno va a abastos ya viene con un precio, de abastos se lo vende al tendero otro precio y pues ya al consumidor, imagínese, llega con un súper caro. Para los compradores esta es una excelente iniciativa, pues se le ayuda a los campesinos a la vez que se adquieren productos frescos y de calidad a muy buenos precios. Estos programas de apoyar el campesinado, nuestra región, traer los productos directamente aquí a Bucaramanga, fortalece también la economía y a su vez ayudamos a nuestro campesinado a que pueda expandir sus productos. Muy mejor dicho, lo mejor de lo mejor, hay que apoyar al campesino, apoyemos al campesino, señores. Los productores de cebolla también se sintieron felices por el apoyo de la gobernación y el respaldo de la comunidad. Nosotros, los campesinos del Páramo de Olín, decidimos hacer esto con mi compañero que está allá atrás y muchas otras personas, que ya acabé de mencionar también, ¿por qué? Estamos vendiendo rueda de 33 kilos a 30 mil pesos con costo de producción de 30 mil y estamos perdiendo el trabajo. Habían personas que vendían a 10 mil, a 15 mil o menos. Estamos en Navidad, entonces poder tener una Navidad digna, ¿sí? Nuestro trabajo valga. Los cultivadores de cebolla esperan que esta iniciativa se replique en otras regiones de Santander, para ayudarlos a sortear la difícil crisis que viven por los bajos precios de compra a las cosechas y los altos costos de producción.